Conozca a Carl, propietario de una pequeña empresa y responsable de muchas tareas. Buenas noticias. Carl acaba de adquirir Salesforce. Mudará su empresa a la nube. De esta manera, podemos hacer crecer su pequeña empresa mucho más rápido y permitirle alcanzar el éxito a cada paso sin que deba lidiar con las dificultades. Primero, Carl da un pequeño discurso ante el equipo de ventas. Carl, Carl, Carl. Y los incentiva para que ganen más clientes. Un Carl, representante de ventas, se sumerge en la consola para ventas y encuentra una lista de los clientes potenciales más atrayentes. Tiene la posibilidad de obtener todos los datos de estos, por ejemplo, la campaña de marketing que los condujo hasta allí. También puede ver información nueva al instante, como llamadas y reuniones, y realizar un seguimiento de las transacciones. Otro Carl, representante de ventas, comprueba todo, desde las tareas de seguimiento hasta la magnitud y la etapa de la transacción. Se mantiene al tanto de las mejores oportunidades con la aplicación móvil de Salesforce One, haciendo avanzar siempre las transacciones cuando está fuera de la oficina. Un tercer Carl, representante de ventas, puede concretar las transacciones más importantes directamente desde su teléfono. Si uno de los clientes nuevos registra una consulta por teléfono, correo electrónico o canales sociales, esta aparece en la bandeja de entrada compartida de casos de servicio. Así, los Carl de otros departamentos pueden intervenir y enviar rápidamente una solución para ayudar al Carl, agente de servicio, a mantener más satisfechos a los clientes, y entonces celebrar su logro. Los clientes también pueden hallar respuestas a través de sitios de asistencia de autoservicio durante horarios atípicos o no comerciales para pequeñas empresas. El Carl, director general de marketing, se reúne con su equipo de marketing y emplea la automatización de marketing para encontrar más clientes. Aquí ponen a prueba los materiales de marketing más recientes y poderosos para potenciar el atractivo. Tienen la posibilidad de crear fácilmente campañas de incentivo específicas para la actividad de clientes potenciales, lo que acelera el ciclo de ventas, y alerta a los representantes cuando un cliente potencial está listo para la compra. Los paneles de ventas, marketing y servicio le proporcionan información para su empresa en crecimiento exponencial a donde vaya. En la oficina, el Carl especialista en TI muestra al Carl, director ejecutivo, la aplicación que creó esa mañana utilizando la plataforma Salesforce. Después le explica que tienen acceso a miles de aplicaciones empresariales de terceros en AppExchange de Salesforce. Carl está complacido con el éxito creciente que experimenta la empresa en tan poco tiempo y reúne al personal para compartir la noticia. Se escuchan frases como potencial de crecimiento ilimitado, maximización de las ganancias, muchas caras nuevas, desarrollos empresariales de cara al futuro. Ahora Carl es empresario de la expansión. Haga crecer su pequeña empresa y encuentre el éxito a cada paso con Salesforce.